Conocí a Marcelo en un váter lleno de fonte. No era la primera vez que lo veía, pero después de rozarnos casualmente me di cuenta de que me gustaba a ese chico. Nos pasamos el fin de semana entero en la cama y antes de querer darme cuenta yo había pasado un año. Era 1981. Madrid era nuestra. Un día me encontré a Marcelo, más pálido de lo normal. Últimamente había adelantado. Estaba ojeroso. Pregunté que si se encontraba bien. Y él me respondió que estaba tonteando con el caballo. Me sorprendió porque yo nunca lo había probado. Bebía y esnifaba cocaína como todo el mundo. Pero caballo no. Intuí que no era bueno. Que no me gusta. Yo estaba en plena vorágine. Acababa de estrenar mi primera película. La escribí. Se estrenó y triunfó. Después la segunda. Se estrenó. Hacía mil cosas. Ni dormía. Mientras. Marcelo la muridecía. Tiraba en el sofá de casa. O en un baño. En un lugar desconocido. Yo. Todas las noches. Las pasaba de la ventana a la cama. Esperando escuchar el ruido de la puerta. En aquella época. En aquella época. En aquella época Madrid. Era una plaza difícil. Como dirían los taurinos. Así que. Navegábamos continuamente. Con tal de escapar de Madrid. Los primeros días eran los más duros. Marcelo estaba como el mono. Mientras. Yo le cuidaba y escribí. No sé ni cómo. Pero escribí. Marcelo era joven. Los monos le duraban tres, cuatro días. Después. Nos tirábamos a la calle. A disfrutar como niños. Recuerdo. Recuerdo. Recuerdo la costa de Marfil. Y el malecón de La Habana de día y de noche. Recuerdo México. Marcelo y yo. Borrachos. Escuchando a Chavila Vargas. Cantar la noche de mi amor. No. Pero esos viajes. La única razón. De escapar de Madrid. Esos viajes. fueron solo para huir de Madrid y huir de Moana. En ellos encontré la inspiración para historias que contarías más tarde y los colores que la iluminarían. Pero no puedes navegar continuamente. Había que volver a Madrid. Madrid. Madrid era un callejón sin salida. Era un campo de vidas a punto de explotar. Yo estaba desesperada. No sabía ni qué. Excepto repetirme. Los dos. Los dos nos repetimos durante tres largos años. Yo no pensaba que el amor sería suficiente. Suficiente para salvar a Marcelo de su adicción. Pero no. El amor nunca es suficiente. El amor. El amor podrá mover montañas. Pero no puede salvar a las personas a las que quieres. Yo intenté salvar a Marcelo y salvarme yo. Si Marcelo se salvó fue lejos de mí. Cuando a mí yo volví a Madrid. Fue el fin de lo que me salvó. Gracias. Gracias. Gracias.